¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver ahora que venga, a ver ahora que venga el foro. Exacto. Está bien. Hola amigos de Adrenalina Xtreme, yo soy Fabián Gutiérrez Roa y estamos aquí en Costa Rica. Bazook Caldén, les presento a las palomas picas. Hola amigos de Adrenalina Xtreme, mi nombre es Enric Vargas y bienvenidos a Costa Rica al Festival de Ofri Santana 2013 y representado aquí en Sector Night de Costa Rica. ¡Hasta la vida! Es para cuando quieras enamorar a tu príncipe. Yo la verdad le quiero rendir un aplauso porque nos presentó a las palomas ticas. Las palomas costarricenses, ¿no? Básicamente mejor conocidas como las palomas ticas, ¿no? Lo hizo muy serio, ahí se llevó las palmas, ¿no? Sí, yo no hubiera podido. Mata, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido nuevamente. Bienvenido al programa. Bienvenido, este, ya el señor Manzana nos te dio la bienvenida, ¿no? Ya, ya, este, ya se me está haciendo costumbre. Estaría bueno, ¿no? Dos, tres días a la semana aquí presentar el skate. No pasó. Vamos a invadir con skate la televisión. ¿Qué pasó? Sí, el skate todos los días. Además el señor Manzanares, que es un rockstar, estaba transmitiendo snowboard, se echó un brinco para acá rápidamente. Eso está padre, ¿sabes qué? El deporte de tabla está invadiendo el mundo, o sea, estamos hablando de longboard ahorita y justo en este momento en TDN estamos hablando de snowboard y esa es la idea, que los deportes de acción tomen por asalto el país y que todo mundo hable de deportes de acción. Bueno, si se va usted el programa en su televisión y escúchelo en Flacuache, se va usted a divertir como enano a través de los 40 principales, ¿sí? Hay fútbol, sí, hoy juega la selección. Y sí, le damos. Independientemente de todo. Y sí le voy, fíjate. Y sí voy a ir a verlo, ¿eh? En patineta, pero voy. Menos canchas y más escapas. Te presto esto. Pues bueno, ya tenemos aquí al señor Matapong, ya lo vimos en el enlace en vivo. Esto no es una longboard, es una avalancha, mira nada más. Te falta volante, te falta sin freno y ya. Es una avalancha. Pero bueno, ¿cómo te fue allá en Costa Rica con las palomas, ticas? Excelente, excelente. ¿Sí? Sí, por ahí dicen que, no sé, este, te encantan. No han comentado, no han comentado que te encanta eso. No, no, no le pego yo a esas. Me gustan más las palomas de caramel o de otras cosas. Las palomitas. Las ticas sí te gustan a ti, ¿no, Arlen? Eh, sin comentarios, bazooka, pero cuéntanos qué más viste por allá. Pues, este, fue una competencia bastante cool. Este, fue una competencia uno a uno, era men to men. ¿En el mismo hit? La pista era muy angosta, sí. O sea, normalmente son hits de que serán cuatro o seis personas. Este era un hombre contra un hombre. Este, y era una pista bastante cortita, eran 700 metros, era muy angosta, pero bastante rápida. Éramos como unos 80 kilómetros por hora más o menos. Oye, en esa curva se fueron varios, ¿eh? Sí, esa curva era el crash corner, sí. Este, esa era la única parte más difícil y era, digamos, si alcanzabas a tu contrincante en esa curva, se ponía bastante bueno. Hubo varios caídos como el que estamos viendo ahorita en pantalla. Hubo, este, bastante. Oye, ¿y cómo te fue en la competencia? Porque hubo riders de bastantes partes del mundo, ¿no? Sí, hubo de varios. Sí, bueno, este, fue otro amigo que no tiene tanta experiencia en downhill, pero fue a probarse. Y me fue bastante bien, este, me sacó uno de los favoritos, este, de allá de Costa Rica. Me, me sacó así de la competencia y… ¿Pero por qué le sacó? Me estabas comentando… Ah, este… Primero hizo una salida en falso, primero hizo una salida en falso. Y en eso, pues, ya nos desconcentramos, se volvió a arrancar el kit. Y… Normalmente no se permite invadir el carril del otro desde el push. Bueno, en esa competencia no se podía. Y él, cuando dimos el push, se metió a mi carril y me empezó a empujar. Y ahí es donde tomó la delantera. ¿Y eso no hay jueces que lo finalicen? Pues, supuestamente sí, pero… ¡Pero era el favorito de allá! En esa ocasión, este, sí, era de los favoritos y, pues… No, por más que protestaras, pues no, no, no podías hacer nada. Pero, digamos, se fue adelante mi todo el tiempo, me estuvo cerrando el paso. Yo traté de rebasarlo varias veces, pero como la carretera es muy angosta, era muy difícil. De hecho, me ganó como unos 20 centímetros. Y, pues, ni modo, ya regresé a casa sin premio. Y, oye, algo curioso. ¿Qué onda con la máscara? Ah, este… Pues, la máscara, el lobo que uso, este… Es un personaje. ¿Corriste con ella ya? El manwolf. Pues, estuve haciendo videos y patinando… Sí, ya vimos. Estuve haciendo… Bueno, los que ya me conocen saben… Además de pegarle a la tabla, también le pega a la producción de videos pornográficos, señores y señores. ¿Eh? Con la máscara. Ahí le encargo. Sí, yo me voy a hacer un poquito para acá porque… No, hice un personaje. Sí, ya, ya. Estamos todos como así, como… El que yo vi en línea fue… Yo no quiero saber a qué huele esa máscara. Con la máscara… El manwolf… El manwolf… Parece que no. Manwolf… Qué lindo, qué lindo. Manwolf es un personaje… O sea, cuando… Si es que aplicas… Mira, ponte la máscara… Cuando la vieja espera… Cuando la vieja espera… Cuando la vieja espera le pone la máscara a ella. Espérate. Si usted ve al Mata y le dice… Oye, ¿te puedes poner mi máscara? Aléjese y cuénteselo a quien más confianza le tenga. Denúncialo, denúncialo. Denúncialo, sí. Es una máscara muy sexy. ¿Sexy? Mira, yo soy chica y yo te puedo decir… No, no es sexy. Es sexy. No se ve… No. Tiene mucho éxito. ¡Ja, ja, ja! Es que ella no ha visto las producciones que… Tiene que ver las producciones. Ella no ha visto las producciones. Oye, Mata, una pregunta. También lo que nos enseñaste en el Foro 3, un poco diferente a lo que vimos, ¿no? De Downhill. Platícanos también un poco del dancing que nos estabas presentando. Sí, así es. Bueno, lo que vieron ahí en pantalla es un poquito de dancing. Es otra disciplina de longboard. El cual vas haciendo trucos, no sé, cruzando los pies. Que es el cross step. Y, pues, es divertirte en la tabla. No necesariamente tienes que ir rápido para disfrutar de las longboard. Oye, pero yo quiero que retes a Yavidán. Esto sí, Yavidán. Me hubieran llevado al Foro 3. No, es que esto sí. No, no, no. Pero tienes que ir a prepararte y hacer algo con él. Ponle la máscara. No, la máscara. Sin máscara, sin máscara. Sin máscara. Yo quiero aclarar que durante el enlace en vivo dije que era cross foot y no es cross. Es cross step. Es cross step, pero yo me estoy introduciendo a lo que es la disciplina. He corrido algunas cosas, pero no tan a fondo como lo hace él. Ya tengo mi longboard, se las voy a estar presentando próximamente. Mi traje también ya me queda porque parecía salchichón cuando lo compré. Y ahorita ya me queda chido, entonces estaremos grabando y hay que llevarnos a Yavidán. Pero sí, cuando guste nos vamos, no sé, a Ciudad Universitaria. Ahí es un buen spot, hay bajaditas ligeras para principiantes. Alrededor del estadio. Así es. Muy bien. Y te proporcionamos todo el equipo, guantes, cascos. Ah, porque además me encantó. La seguridad ante todo, pero no veo con la máscara. Oye Fabián, ¿qué viene en Veracruz? En Veracruz se viene la primera competencia allá en Jalapa, Veracruz. Va a ser en el Parque Natura. Es este fin de semana. Los esperamos. Ahí en pantalla están viendo el circuito para que puedan reconocer la pista. Y pues va a ser un evento familiar. Pueden ir a visitarnos. O sea, si no patinan y tienen la curiosidad de ver el deporte, pues pueden ir ahí al Parque Natura en Jalapa, Veracruz. Va a ser este 30 y 31 de marzo. ¿A los niños pueden ir así? Sí, así. Pueden ir a ver. Nada más se solicita a todos los espectadores que hagan caso de las instrucciones que les dan los indicadores. Que no se metan a la calle cuando todavía no termina. ¿Oís que vas acá? Es bien importante porque lo que pasó en Puerto Rico fue que todos los espectadores superó la expectativa de los organizadores. Los espectadores se metían a la pista y provocaban accidentes. De hecho, por eso fue que se canceló las finales y se tuvo que pasar al otro día porque atropellaron una chica. Se metió a la pista y era una niña. Qué peligroso también para ustedes como riders, ¿no? Porque va muy rápido y a pesar de que trae el traje es peligroso. Exacto, ahí pues los riders que chocaron con esta chica pues terminaron lesionados. La niña creo que terminó con una pierna rota y además pues es nuestra seguridad y la de los espectadores la que se debe de cubrir siempre en todos los eventos. Entonces se pide que acá tengan todas las medidas de seguridad como igual los riders. En esta competencia va a ser lo que hace Mata que es downhill, velocidad, pero también va a haber slides. Va a haber sliding. En esta competencia de slides. Así es, es un slide jam. Consiste en derrapar las ruedas, un poquito de freestyle, rotadores. Echarle estilo a algo. Sí, así es. Ahí normalmente, ahorita toda la gente de Guadalajara, Monterrey, Saltillo que van a ir al evento pues vienen muy bien preparados. Hay varios riders que traen unos trucos impresionantes, están haciendo slides muy rápido. Un amigo que es compañero del equipo, Daniel Favela, le mando un saludo. Él ya está patinando impresionante de switch. Está haciendo trucos bastante rápidos. Oye, Paco, pero ¿por qué esta afición por el longboard? Porque ahora que mencionas Guadalajara, Monterrey, también en el Distrito Federal está creciendo muchísimo esto del longboard. Fíjate que Guadalajara es uno de los estados más fuertes, con más cultura. Yo le mando un saludo ahí a la banda de Tri, que están haciendo que crezca impresionante. Y hay chavas, hay chavitos. Yo fui a una competencia allá y está increíble ya la difusión que le están dando. Y una vez que lo pruebas, ya te quedas porque es velocidad, tienes que aguantar. No te puedes rajar una vez que te subes hasta que pase lo que pase, no te bajes. Además, si le titubeas. Sí. Y además, es muy importante para la gente que se está iniciando en esto del snowboard, la seguridad. Yo tuve, me pasaron un video, no diré ni quién ni de quién es, pero me pasaron un video. ¿Cuál es el longboard? No, no, es un video de longboard. No, no, no. Es un video de longboard donde los chavos no están teniendo las medidas básicas de seguridad y están rebasando y en una carretera abierta donde hay tráfico en sentido contrario. En doble sentido. En doble sentido. Eso es muy peligroso. Yo quiero recalcar, siempre patinen bajo su nivel. O sea, hay gente que quiere imitar a otros patinadores que sobrepasan sus límites. En cualquier deporte, pues puede ser bastante peligroso. Si es un deporte peligroso, si tú tratas de superar tus límites, va a terminar mal. Muchos chavos están yendo a ir a patinar a la Jusco, que es un spot bastante bueno para aprender, pero siempre vayan con alguien que patine a cierto nivel. Que les pueda enseñar. O sea, yo estoy dispuesto a darles asesorías, tutoriales, todo, ir con ellos, pero he visto videos de chavos que se animan a ir. O sea, está bien que se animen, pero no con cierto nivel. Van cuando hay mucho tráfico. Pero sobre todo van fines de semana, que es cuando más gente sube a la Jusco. Ahí en la Jusco. Porque van a hacer motocross y todo. Muchísimas gracias, Fabián. Muchísimas gracias a ustedes. Queremos saber qué pasa en Veracruz. Nos tienes que grabar todo. Sí, yo voy a grabarles todo. Tienes que retar a Yavidán. Sin palomas ahora, pero... Sin palomas, pero que retar a Yavidán, que en Veracruz nos vaya todo bien. Y regresando del corte, tenemos a Lorena Dromundo con algo de Flybird, que pasó en Teques, y también Downhill. Nos vemos aquí en Adrenaline Extreme. ¡No se muevan! Regresando.